Yo estaba caminando en la 42 ayer y un tipo viene y me dice ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la nueva onda? Es el nuevo baile, es el on Eh, 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 oye, bueno Epere, epere, apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Ven bailar, epere, epere, apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Pone sus pies alante, otro atrasa Manos a los lados, en la cabeza Menea tu cuerpo y bájate El nuevo baile lo tienes que bailar Epere, epere, apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Ven bailar, epere, epere, apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Nama menea tu cuerpo y levanta tu hombro Brinca en el aire y rebote tu pareja Vira y vira y baila en el centro Pone sus pies alante, baila y no divi, divi, entra Epere, 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 apa, no pares de bailar No pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Ven bailar, epere, epere, apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Porque no soy el diente de oro, gan, gagan Yo soy el pocho pan y no me quedo atrás Hay cantantes que pelean por tu título Soy un artista, mejor lo pongo a bailar Con este ritmo que le traigo nuevo Todo el mundo corran pa' uno Corran y cojan el IP de apa ahora mismo Oye mi pandilla le digo Epere, epere, apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Ven bailar, epere, epere, apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Pones un pie salante, otro atrasa Manos a los lados, en la cabeza Menea tu cuerpo y bajate plano Oye, el nuevo baile lo tienes que gozar Es el ep, 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 ep Epere, epere, apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Ven bailar, epere, epere, apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Esto no es un sueño o pesadilla Un nuevo estilo en la escena de bailar O si baila con una chica llámala tu reina O si un chico quiere un paso, permite entrar Baila el epere, epere, apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Ven bailar, epere, epere, apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Porque hay cantantes que pelean por el título Soy un artista, mejor lo pongo a bailar No soy el diente de oro, dan, dan, dan Yo soy el pocho pan y no me quedo atras Con este ritmo que le traigo nuevo Todo el mundo corran pa' uno Corran y cojan el epere, epa ahora mismo Venlen como bailan el epere, epere, apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Ven bailar, epere, 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 apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Ven bailar, epere, epere, apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Pones un pie salante, otro atrasa Manos a los lados, en la cabeza Amenea tu cuerpo y bájate plano El nuevo baile lo tienes que bailar Epere, epere, apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Ven bailar, epere, epere, apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Chica mueve tu cuerpo y levanta tu hombro Trinque en el aire y rebota tu pareja En la pista, baila en el centro Van estén, le baila y no divi, divi, entra Epere, epere, apa, no pares de bailar Cuando el pocho canta todo el mundo va a gozar Ven bailar, eh, 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 eh Junto de Melope Gracias.